Muy buenas a youtube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Another Code, continuamos la historia de Switch, la mesa de la lámpara de la mesa, las coloridas y el soporte está sucio, o sea su color original, vamos a ver el menú, hemos descubierto pues todas las cositas, aquí está la familia Edward, Wells que es el mayordomo, y tenemos a Franny, la hija de Henry, y Dee que es el hijo de Thomas, son primos, amigos, más que amigos son primos, y Leonard, el padre de Thomas y Harry Wells escribió en un estudio de que Leonard murió por una enfermedad, imagínate cuando le dolería dejar huérfanos a sus dos hijos tan pequeños, Wells también escribió que al fin lo habían encontrado, o sea que Leonard se había marchado de la isla en algún momento sin decir dónde iba, no sé qué pasaría con Leonard, pero parece que Lawrence acogió a sus hijos y los crió mejor que pudo, y yo que me alegro, y yo que me alegro, de qué me suena esa frase, vale, Marie, las pistas de Marie, la carta que hemos encontrado en la habitación de los padres de Franny se le escribió a Henry para describirse de él, y supongo que Henry cambiaría mucho tras la muerte de Lawrence, y Marie no supo cambiar la situación, aunque creo que se fue por el bien de Franny, para alejarla de esta isla la familia estaba muy unida, así que la separación tuvo que ser bastante dolorosa para todos. ¿Y más si fue de Dee? Justo cuando iba a tirar la toalla con la puerta de la mansión, Dee ha vuelto a aparecer, se ve que le cuesta menos recordar cuándo está conmigo, pero no hemos conseguido abrirla, estaba hablando y de repente ha recordado cómo llegó a la isla con su padre, luego hemos descubierto el patrón de los llamadores, y hemos entrado, Dee ya no me da miedo, solo es un fantasma, bueno, que necesita ayuda, así que le he dicho que me acompaña, tampoco me apetecía estar sola, y un amigo nunca viene mal, un amigo fantasma, es lo más guay que me ha pasado en la vida. Sayoko, que es la madre de Ashley, mi madre murió cuando yo tenía 3 años, sé que es científica como papá, pero poco más, Jessica dice que tengo los mismos ojos que ella, aunque yo no me acuerdo, bien, han dicho que mi padre había muerto a la vez que mi madre, así que si él está vivo, puede que ella también, me encantaría volver a verla y tener la oportunidad de conocerla a fondo. Hemos informado de la tía, pero... ¿en qué momento hemos conocido tanta info? Y Thomas también, y Henry, ¿eh? Pues eso que se me sale de estos, nuevo, ¿no? Vale, vamos a recapetrolar, a ver, ¿dónde tenemos que ir? Pasillo, ¿realmente tenemos que ir al pasillo? Me sigue molestando mucho la forma de moverse, ¿eh? Vale, aquí... La chimenea, el marco. ¿Colibrí? Pasará algo. Una carta. ¿La partitura del piano? Y dice ahora tocarla. No creo que Ashley haráse para tocar el piano así de golpe, ¿no? ¿Por qué estaba escondido detrás de una pintura? Hmm. La pintura es de este abuelo. ¡Ah! Ahí está Franny tocando. ¿Sabes que hay un puzzle escondido en la música de pie? Escondo un acertijo. Si soltas el puzzle y juegas la música, te vas a ver el secreto del piano. Vale, el secreto del piano. Ahí llegamos. ¡Suscríbete al capítulo! Esa es la música de pieza que Franny tocó el piano. ¡Oh, ¿estás? ¿Me he oído que pueda tocarla? ¿Te puedes tocar? Sí. Yo practicé en un piano de la escuela. ¿Tú le vas a tocar? ¿Tú le vas a tocar esta canción? ¡Váganla una llave! ¡Va! 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 Me dijo que hay un puzzle escondido en esta música de pieza. Hmm, me wonder what it could be... Me siguen marcando ahí, eh? Hay algo ahí todavía que me siguen marcando What's this? ¿Pero ya tengo la partitura? Así que te la guía esta... Vamos a... ...al piano Si no me equivoco era esta habitación Aquí está... Voy a ver si yo no estoy... Venga, Ashley... Esto es más rápido ¿Qué claves? Hmm... No, partitura en la trigo, ¿vale? No, partitura en la trigo, no? 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 ¿Qué? ¿Vale a tocar? ¿No? No, partitura en la trigo, ¿no? No. No, partitura en la trigo, ¿no? No, partitura en la trigo, ¿no? ¿Puedo tocar yo? ¿Puedo tocar yo? Vale, 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 es que tengo el mando de la... Tengo el mando de Xbox, las letras. Sí. A... X... A... X... B... Hmm... Eso es que el segundo pentagrama está vacío. Eso es que el segundo pentagrama está vacío. Quiere decir que no está completo esto. Después se me señalaron en el cuadro. No está completo. No está completo. No sé por ahí, no paso. La niña, esconde una partitura y le falta una... Una fila, tío. ¿Qué sentido? ¿Quién quiere que haga yo allí? ¿El invento? El Lee también podría tener un poquito de... Vale, el colibri. Sí. El Lee también puede tener un poquito de cabeza, tío. Esta no era. Vale, la habitación. La habitación de los padres. Tampoco era. La habitación era. Qué desastre, tío. Una vez ya. No, sí. Primero, la gente. No, sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. El pájaro de oro, vale... ¿No? ¿No? Lo entiendo, tío. ¿No? Hostia, con el vídeo de pentagrama. Hey. ¿Eh? Quizás. Tengo que pentagrama en la partitura de cincas reaccionados. ¿Qué te hace? ¿Trae la partitura aquí? La partitura la dejaba allí, tío. Es que estas chavales, la verdad es que... Entre el D y la Ashley, no... No hacen ni uno entero, eh. Respuesta. Los dos. Un ratito. Una cosa es que el puzzle se ha enrevesado. Y otra cosa es que te digan, te falta un pentagrama y hay una fila ahí de pentagrama. A ver si puedo coger la... El pentagrama. Bueno, voy a coger el pentagrama. ¿Se ha dado buque esto? La liamos. A ver. Una escalerita deja. No hay por qué. No hay por el dinero. ¿Sí? No hay por sus. Hmm... Me apoya que la partida tiene algo que ver con la pentagonal del poder en la habitación del pájaro de oro. Si combinaran, tendríamos una melodía completa. No depende, ¿cómo lo hacemos? Podrías sacarles una foto con el DASH y superponerla. Igual funciona. Vamos a probar. Pfft ¿No es mejor coger el papel y apuntártelo? Tremendo Venga, una fotito ¿Pero esto me vale? No estoy conmigo Y una cosa, el DASH a su padre le voy a dar un poquito más de RAM o algo Es que va, va justito eh No sé si la actualización te han alarme tío, pero... Es un dispositivo nuevo Mejor que se dedique a otra cosa Tienes una Switch, porque sale el dibujo de Switch ahí Vamos a ver como hacemos lo de la partitura No me quedo dentro del bucle aquí de horas y horas ¿Y cómo las interparemos? Es una y la de la habitación del pafete de oro una vez más y ahora vamos a hacerlo super poner todo hace que el colibri quede igual hostia me la ha girado ponen la foto y el interior como le hago el zoom como ves es que no voy a atinar en la vida poner más grande detrás más pequeña así más fácil coger esta superponer en esta se puede ampliar la foto vamos que la foto que he hecho al otro es una mierda ya sabemos que tenéis que hacer la foto bien no tenéis este problema no sacáis la foto desde el punto enfocar el cuadro y ahí la fotito si no vais a tener este problemón y vais a estar dando pasados como yo vamos vamos ahora vamos aquí 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 Encaja con la perfección, no solo es cuestión de describir las notas. Lo que te he dicho, chica, diga, apúntatela en una libreta. Encaja con la perfección, vale. Un cuatro notas, eh, lo que tiene que apuntar. El otro día, ah, me acuerdo, es la melodía de Franny. 20 minutos para esto. Venga, venga. Muy bien, chico, venga. Vamos a tocar. Vamos. Vamos, a ver. Hay que dar las dos cosas a la vez. Ok. A ver, a ver. Está jodiendo. Está jodiendo. Vamos, a ver, a ver. Gracias por ver el video 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 Is this a map of the mansion? One of the rooms is glowing What's this another key? I have no idea Another key What the... ¿Quién es? Padre. Capítulo 3, el reencuentro. El padre. ¡Ah! Soy tu padre. ¿Qué? ¿Qué hago? Es... ¿Es mi padre? ¿Qué? ¿Ashley? ¿Sí? ¿Qué? 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 no se vea ni la, tenemos que buscarla por supuesto, ayudaré a buscar a Jessica por cierto, ¿y te traes el DAS? solo le preocupa al DAS solo le damos a esto por ahora ok oh, sí, el DAS hizo un ruido extraño antes ¿qué? el pantalla está... los sistemas están en línea ok, dos en la venta y uno en la venta bueno, eso es extraño, uno ya ha sido instalado instalado ¿estás hablando de esto? oh, Ashley, bien hecho ¿dónde encontraste? estaba en el piano en el piano, realmente ¿qué es esto? ¿por qué estaba en el piano? mmm es una clave que empieza un dispositivo muy importante llamado el otro pero Bill lo robó ¿Bill? ¿Bill? ¿quién es Bill? ¿quién es Bill? ¿quién es Bill? ¿quién es Bill? ¿cómo sé que tú no eres Bill? ¿cómo sé que tú no eres Bill? ¿cómo sé que tú no eres Bill? sí es correcto hay tres llaves totales los restos dos todavía deberían estar en algún lugar en esta mansión lo veo ¿cuál es el otro? ¿cuál es el otro? ¿cuál es el otro? ¿por qué estás ahí solo en esta isla? ¿y tú te dijo Jessica que me dijiste que estabas muerto? ¿por qué? ¿tú me decir todo? todo ¿cuál es el otro? otro fue mi y tu madre el proyecto de investigación una vez completado podría curar muchas personas ¿cúr? eso fue la esperanza pero sabíamos que hay gente que podría intentar lo robar de nosotros por eso yo seguí mi trabajo aquí donde nadie podía encontrarme pensé que podía confiar Bill pero parece que estaba mal y creo que Bill podría haber tomado Jessica ¿qué? ella está en peligro tenemos que encontrarla directamente entonces vamos a encontrarla ahora mismo no es tan sencillo necesito tengo que obtener las otras llaves para protegerla papá ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? vamos a dividir vamos a dividir tú miras a Jessica y voy a mirar las otras llaves las llaves las llaves las llaves yo no puedo dejarlo hacerlo estaré bien puedo encontrarlos usando las llaves ya he conseguido ya he conseguido resolver todo tipo de puzzle alrededor de aquí encontrar un poco más llaves no serán incluso si Bill las escondas las llaves bien si estás seguro si estás seguro no 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 si una vez que tenemos todas las llaves otras llaves y encuentras a Jessica entonces podemos todos ir a casa juntos por supuesto entonces lo más que encuentras esas llaves lo mejor ¿no? sí bien entonces debes tomar esta ¿no? ya ve lo que ya veo donde debes empezar a ver la DAS muestra algo en el segundo de la vía debes debes poder ir con esa llave gracias papá ahora ese lugar es escuro no tarda leí leí todas las habitaciones cerradas donde está Jesse el líder es confiar hay algo del padre ojo o o monica leí 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 sí tal vez tal vez tal vez tal vez no te no te es porque solo crees lo que puede ver como cualquier otro adulto no te es que no se ver así ¿es que ayudar a tu padre? claro quiero ayudar si lo puedo así sí Tiene que mirar su ubicación de la llave de Another en el DAS. Ya podéis consultar la ubicación de las llaves de Another en el DAS, pero echa esta opción para allá. Llave de Another. Vale. Tenemos las escaleras. Echa la oeste. La llave nos ha dado al padre. Una biblioteca. Y la habitación del lavabo. La habitación del lavabo. La habitación del lavabo. La habitación del lavabo. Sí, se ve un montón, Ashley. Es de oscuridades. Está pensando. Una vela. Una vela. La habitación del lavabo. Y si quito los tablones también. Hay cosas partidas por los huevos. No veo nada. 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 No tengo ningún objeto que pueda Pero la vela sí La encendida cogemosa, por cierto te decía Vamos a colocarla aquí donde los pájaros Arriba Fue aquel anel que te he acordado en esta forma Arriba y abajo Y no hay nada más La vela no me lo puedo llevar ahora Te digo, una vela solo Arriba Arriba caer ese trasero Puedo poner ese de ahí Superhiel Puedo pasar la vela pero bien Puedo pasar la vela Dos velas más Hay otro Tampoco Ahí Puedo correr Puedo correr Eso se ha derrumbado Eso se ha derrumbado Ah, esta mansión es una caja de muerte Puedo estar realmente viviendo aquí todo el tiempo Ahora, ¿dónde fue Dico? Ahí esperando Si caigo Si caigo He disfrutado leer libros aquí desde que era joven Quiero ser un novelista Los talones de la ventana Los talones de la ventana Bastante nervios Pero... No... Calo con suelo Y no 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 Es igual lo peor que antes Oh, Ashley, so glad I finally found you I've been here before, with my father He took me past the bookshelf, the room extends beyond it And the another key is there, I'm sure of it I'm going to read it I can't see it, I can't see it I'm going to read it But I have to put it on the other side I have to go back now No me fastidies I'm going to read it I'm going to read it La de los pájaros Seguramente ahí es donde este Dash, ¿no? Quizás All right Hay que poner los libros ¿Cómo es el orden de los libros que tengo poniendo de los pájaros? Hostia Los dos pájaros conocen el orden Oye, la que me estás juntando Otro Otra Otra vez para atrás Lo bueno es que me van a decir Pues no, no ves Porque está a oscuras Tengo que poner la otra vela ahí Madre mía Con esta vela la vamos a tirar aquí ya también Todo Veis, sin la vela no se ve nada En la osloma ¡Gracias! Vamos Voy a ir andando así Vale, vamos a ver los primeros Vale Tres tréboles Y dos corazones Tropeado por la derecha Vale, estos cinco los tenemos bien Pero son duros Vale Corazón, trébol Tres corazones, trébol Tres corazones Tres corazones, trébol Dos corazones Tres corazones, tres Vale, hasta aquí está bien Hasta aquí está bien La mitad la tenemos bien Tres corazones, trébol 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 está mal tres corazones trébol dos corazones en el medio justo en el medio dos corazones y trébol 3 1 2 voy a hacer una foto con el móvil 3 1 2 1 1 1 vale empezamos por la izquierda trébol corazón dos tréboles tengo el corazón dos tréboles tengo el corazón dos tréboles he hecho falta la foto del móvil pero que es así oh man oh la trompa es un fantasma empezará no? great it closed oh oh it won't does this mean we're stuck? don't scare me like that oh forget it let's just find this key according to this it's nearby there's a room that's still very close there's another room that's still there? that's did you find something? ¿Eso? ¡Ey! ¡Puede! ¡Hey! ¡Pasadizo! ¿Di? ¡Hey! ¡Hey! me contó algo de esta chimenea y recuerdas el que no pero creo que le importó y parece que sale luz dentro de hecho hay algo detrás esta época de metal es alguna cosa que no tiene pistas no me tiene integrada acá se va a hablar algo detrás de la chimenea por ser de nada no garabatos la persona de este dibujo parece que no lo hayan quemado ¿quemado? no me acuerdo este dibujo se hizo con tinta invisible ¿en serio? si tienes que conocer el truco para revelarla la tinta se vuelve invisible y le trae en contacto con un foco de calor ¿qué es lo hago ahí? pues encendemos la vela es el mecherazo que tenemos cerrará la pista ¿no puedes cogerlo? pone D, ¿sabes resolverlo? ¿yo? mira es como una balanza el logotipo y la chimenea es que se ve en este dibujo el dibujo antiguo libros el tintero mira, mira oh maybe y si la llama de la vela te servía para arreglar la tinta invisible del ejercicio de Franny incluye la consola o el mando para mover el papel y pero desde vista a la vela mientras tratas de revelar la tinta invisible fíjate en el símbolo de la pantalla al mover el papel puedes resolver el asunto si se dice con x vale es el color izquierda derecha y la derecha en medio y nada más el derecho de resolver los días me ha hecho aparecer un dibujo alucinante ese símbolo debe tener algún significado la balanza vale y y y y y y Ehm... Hostia. Mierda. No. Sí, va bien. Ehm... 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 No? Ehm... Vale, esta la dejamos aquí. Esta la vamos a cambiar. Hostia, es que tengo media luna, tío. La hecha. Ehm... Este dibujo Franny, ¿qué quiere decir? Vale, vamos a cambiar la del fondo. Vamos a ver, ¿tendrá que ver la balanza? La balanza tiene el símbolo, vamos a ver. Vale, esta es la tercera. Esta es la tercera. Esta no es. Nada. Esta es la del medio. Me quedaría una. Entera, luna llena, en medio. Vale. No te olvides. Venga, va, se me olvida. Entera. No te olvides. ¿Qué was that sound? Figures there was some trick to... Whoa. Guess we should go through. una habitación secreta detrás de un lugar de fuego es solo el siguiente nivel, es increíble has estado aquí antes? no, al menos a la culta del despacho, echarle la llave, bueno pues lo voy a dejar aquí en este punto que será un buen momento de recuperar la historia en el siguiente capítulo, en el cuarto capítulo de Another Code, espero os ha gustado este vídeo, se ha quedado en el like, suscribiros al canal para más y nos vemos en el próximo, hasta pronto Gracias